¿Con quién te entendés mejor en la cancha y por qué? Y afuera de la cancha, ¿con quién te llevas mejor? Bueno, dentro de la cancha, con lo que más me entiendo son con Andrés Madruga, que es mi compañero de saga, que digamos, que estamos hace tres años juntos y la verdad, como quien dice, nos entendemos bastante de memoria. Y después también me entiendo muy bien con Kevin Morgan, que es el arquero, porque pasamos la mayoría de todos los días juntos y la verdad que tenemos una gran relación y también nos entendemos de memoria. Sí, además con Kevin comparten que los dos son de Colonia, entonces me imagino que también debe venir un poco el vínculo por ahí. Claro, ya no cruzábamos en Babi y bueno, tenemos una gran relación. Está bien, y con Andrés te hago una pregunta corta del tema. Con Andrés, ¿quién juega por derecha, quién juega por izquierda? ¿Pueden jugar los dos en ambos perfiles? ¿Cómo se manejan adentro de la cancha? No, la verdad que podemos jugar los dos en ambos perfiles, no tenemos ningún tipo de problema. Además, a veces quedamos a perfil cambiado y estamos unos minutos a perfil cambiado y no nos dificulta para nada. Está bien, normalmente, ¿quién juega por derecha y quién juega por izquierda? Y en un principio, ahora estamos, yo juego por izquierda y él por derecha, pero en séptima era al revés, yo jugaba por derecha y él jugaba por izquierda. ¿Sos zurdo vos, o sea, estás jugando a pierna natural o juegas a pierna cambiada? No, yo estoy jugando a pierna cambiada. Un poco también, ahí jugando por izquierda, aprendés a manejar el otro perfil y eso que también es importante en la formación. ¿Cómo vas llevando esa zurda? Y bueno, ahora hace un año casi que vengo, un año y medio que vengo jugando por izquierda y siento que he mejorado bastante, pero que queda todavía por mejorar y hay que seguir trabajando. ¿En qué sistema de juego te sentís más cómodo, que sentís que podías dar el mejor rendimiento? Y bueno, me gustan varios sistemas de juegos, pero el sistema de juego que me gusta más a mí es cuando jugamos con volantes internos, internos, que digamos, con tres volantes internos, ya que cuando el salguero tiene la pelota, aparecen muchas líneas de pase en el medio y eso es importante para poder sacar la pelota limpia desde el fondo. Pero también no tengo ningún tipo de problema en jugar con otros sistemas. O sea, en la defensa o jugás con línea de cuatro, línea de tres o línea de cinco y ya hemos jugado con todos los sistemas, que también es parte de la formación del jugador, adaptarse a diferentes sistemas y en todo me he sentido cómodo. Si te tenés que quedar con uno, línea de tres, línea de cuatro, línea de cinco, ¿con cuál te quedás? Y hubo un momento en el que me sentía muy cómodo con línea de tres, así que me quedo con línea de tres, de tres centrales y después dos carrileros por afuera. Esa es como con un Ribero y dos tomando marca.